Ingeniero, mucho le agradezco su visita. Cuéntenos de esta convención agrominera, Agromin. Sí, en efecto, Agromin hoy representa como una alternativa, una respuesta a muchas preguntas del por qué. Hoy somos país minero reconocido internacionalmente y también, también nos estamos convirtiendo en un país agrario porque hoy ya somos el décimo país exportador de alimentos en el mundo. Y si agrandamos todavía la frontera agrícola, mejoramos la tecnología, mejoramos lo que estamos diciendo, la productividad de la papa y sus usos, aplicaciones, su consumo, yo creo que estamos llamados a ser un país muy importante en el mundo, tanto como proveedor de metales y también como productor de alimentos en el mundo. ¿Sabías que cada censo agropecuario, la superficie ha aumentado ostensiblemente? Hoy tenemos casi 38 millones de hectáreas listas para el agro. Eso significa agricultura y pecuario. Entonces, pero, ¿cuántos sembramos realmente? Sembramos, no pasan ni los 6 millones de hectáreas. Entonces, la pregunta es por qué. Hay que trabajar bastante en esto, bastante para poder ser, primero, sostenible para nuestra seguridad alimentaria como peruanos. Y tercero, segundo, para exportar a otros países. Porque además hay, en el caso de la papa, por ejemplo, es el sustento de más de 700 mil familias de las zonas altoandinas de nuestro país. Por supuesto. O sea, hay que, de verdad hay que ponernos las pilas no solamente por todo lo que usted nos dice, sino porque nuestros agricultores no tienen que ser justamente la clase social más golpeada. Sí. Por eso, la minería también propongo, porque yo soy ingeniero de minas y conozco a fondo, igual que la agricultura por si acaso, entonces digo, creo que los dos tienen que hacer una sinergia, una simbiosis, ¿no? Y que les sea la minería quien ayude. Que aporte. Ajá, que nos dé la mano como parte de la responsabilidad social a nuestros agricultores, porque están ahí en la misma, en esa misma tierra. Correcto, has dado el clavo, Mónica. Y ese día los conflictos sociales inclusive van a disminuir. Ese día nos vamos a entender, un día también tiene que decir la gente, así, la minería nos ayuda. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que empezar? Que la minería debería ser justamente lo que nosotros, así es, para salir adelante. Y no solamente para un producto, para todos los productos que se pueda, para generar conocimiento, investigación, desarrollo. Gracias, ingeniero, mucho por la visita. El ingeniero Rómulo, mucho presidente de la Comisión Organizadora de Agromin, que se dará a cabo del 6 al 8 de junio en Trujillo. Vamos a la pausa, 10 con 33, volvemos, no se muevan.